El pueblo merideño denuncia y repudia la violencia del derecho a la vida, a la salud, a la educación, al deporte, a la alimentación y al libre tránsito. Ocasionado por delincuentes que se apostaron en la Avenida Las Américas durante 72 días en su afán de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. Un momento muy trágico para nosotros fue, yo me caí con mi bebé, tengo una bebé que nació en enero en el Seguro Social. A raíz de eso pues no me han podido atenderla en el Seguro Social porque ahí no están pasando consultas sino solamente emergencia. Tengo un niño de 8 años, lo tengo también, tuve que cambiarlo de escuela en Ejido porque no me daba el transporte tan temprano para llevarlo a clase. Y pues fuimos víctimas porque nos trancaban las vías, no podíamos salir. Laboro en este hermoso hospital donde se han salvado muchas vidas, de hecho de las mismas personas que han arremetido contra la institución, muchas personas opinamos que pudo haber sido antes, pero recordemos que estamos hablando de personas que se encuentran o aún se encuentran armadas. Porque nuestras instalaciones deportivas fueron saqueadas debido a la guarimba, a estos eventos que se han suscitado. En nuestra escuela hacen vida casi 200 niños de las edades comprendidas de 3 años a 12 años de edad. Entonces bueno, nosotros pues estamos aquí tratando de recuperar el espacio, cuando entramos al estadio nos dimos cuenta de que todo el material deportivo había sido saqueado, hurtado. Estos 72 días de terror parecen llegar a su fin. Pueblo consciente y fuerza armada, en un operativo admirable, barren el odio y recuperan la tranquilidad en la ciudad. Realmente estamos felices en nuestra institución, en el Seguro Social del Estado Mérida, se encuentra feliz apoyando al gobierno nacional, apoyando a los mandatos de nuestro comandante Nicolás Maduro. Y en este momento pues ya se está retornando a la paz y a la tranquilidad tanto de la institución como del sector que nos rodea, ya que nos encontramos total y rotundamente secuestrados porque no podíamos ni traer ni llevar pacientes a traslado. Gracias a Dios y al gobierno revolucionario que ya nos quitaron esto y nos libraron estas cadenas que ya somos libres, pues ya prácticamente. Y espero que, conchale, que le tengan mucho ojo porque yo escuché a varios vecinos que ellos dicen que ellos se van a estar aquí hasta que me taricen, luego van a volver, van a volver a hacer barricadas y no es posible, ya no queremos más eso, ya queremos estar como estábamos, Mérida, preciosa, no toda destruida como destruyeron paradas, destruyeron teléfonos, no puede ser, no son ejemplos para nuestros hijos y eso no puede ser, no es permitido, son delincuentes. Mérida, preciosa, preciosa, preciosa. Mérida, preciosa, preciosa.